¿Qué se va a poner en marcha en la Asamblea de Madrid en relación con el máster y la cátedra conocida? Lo que quiero dejar claro es que la Universidad Complutense es la universidad presencial más grande de España que se sufraga en un porcentaje importante por el contribuyente madrileño. Hablamos de más del 64% y más de 400 millones de euros. Y ahora mismo está sufriendo un daño reputacional terrible y lo que nosotros queremos saber es cómo se ha organizado y recordar que la universidad pública es excelencia y que lo que no puede convertirse al final es en un lobby que nace en la mesa del presidente del gobierno y se acaba convirtiendo en un centro de intercambio de favores entre empresas porque vamos a llegar a la colonización de todo, instituciones, de empresas y creo que sobre todo lo que nos hacen falta son unas conclusiones con las que reformar la universidad allá donde sea necesario y la podamos mejorar y sobre todo para respaldar el buen nombre de la Universidad Complutense de Madrid. Después me preguntaban por lo de... ... ... ...